Dos noticias, ¿verdad? Una buena y una no tan buena. Bueno, empezamos por la mala mejor. La mala es que desafortunadamente la lira turca está por los cielos. Eso estábamos hablando con mis suegros y la cosa ya en Turquía se está poniendo bien crítica. Imagínense, un pan ahora está en cuatro liras turcas, más o menos, cuatro o cinco liras turcas, cuando antes ni siquiera costaba eso. Y así, y la gente, pues ya se imaginarán cómo están, están haciendo protestas también, porque subió la gasolina tremendamente. Un litro de gasolina está como en 24 liras turcas, una cosa así. Y pues subió todo, amigos, no nada más la comida, los servicios también, pues la gasolina como les digo, entre otras cosas, la ropa, bla, 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 joyerías, o sea, todo subió. Y pues la cosa está bien, bien fea. Y la otra, que es, pues, ni tan buena ni tan mala noticia. O sea, a mí la verdad que siento yo que hay cosas más importantes en las que se pueden enfocar que en esto. Este, pero bueno, allá ya saben cómo es el gobierno. ¿No? Entonces, bueno, esta noticia es que ya no vamos a poder llamarla Turquía. ¿Cómo ven? Como ustedes saben, pues en español es Turquía, pero todo esto comenzó porque en inglés se dice, o se decía, Turkey. Entonces, la traducción de Turkey es Pavo, era, perdón, Pavo y Turquía. Entonces, era algo que a ellos no les gustaba, ¿no? O allá en Turquía no les parecía. Entonces, mandaron una solicitud a las Naciones Unidas para hacer el cambio del nombre a Turquía, que vendría siendo en turco, o sea, la palabra, o como ellos conocen a su país, como Turquía. Entonces, pues ahora ya se hizo oficial el cambio hace unos días, se me olvidó platicarles hasta ahorita. Ya se hizo el cambio, así que ahora en adelante vas a tener que decir Turquía. Ya no hay traducción más que tal cual. Ya no hay ni siquiera como Turquía tampoco. Ahora va a ser Turquía, ¿ok? Así que ahora todo mundo ya no vamos a conocerlo como Turquía, sino como Turquía. Así que pues vamos a practicar en este canal muchísimo para decirlo muy correctamente.